Popas cuentas, miran Le he conocido pasado el tiempo Y aquella primera vez No eres mi fecha, no soy perfecto ¿Qué quiero en mi vida? Sabemos todo lo que pasa ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Estoy en mi vida, confíe en tu alma ¿Qué quiero en mi vida? Todos los días de la pasión ¿Qué quiero en mi vida? 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 Todos los días de la pasión ¿Qué quiero en mi vida? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!